Hola, pues te voy a enseñar el peinado que voy a utilizar en año nuevo, para esto necesitas tenerlo casi seco y peinarlo bien para que no tenga nudo, después vamos a hacer volumen en la raíz con un cepillo redondo y la secadora, aquí te lo muestro en el video. Simplemente ve tomando secciones de cabello y sécalos con el peinado redondo y la secadora y no te preocupes mucho por las puntas, porque ahorita no las vamos a tomar tanto en cuenta, más bien preocúpate porque la raíz quede súper seca. Haz esto por todo el cabello. Una vez hecho esto vamos a tener una cabellera con mucho volumen, sin embargo las puntas aún no están hechas, yo las voy a rizar con una ceina. Gracias. 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 pues yo para este treinado decidí llevarlo todo hacia un lado, entonces voy a agarrar el cabello y por atrás de la oreja voy a empezar a enrollarlo y eso lo voy a atar con bobby pins o pasadores como les digas para que en toda la noche no se me pase el cabello hacia el otro lado. Si pones los pasadores formando una cruz te va a durar muchísimo más el peinado. Ahora enmarca el rostro y acomoda muy bien el cabello. Y este es el momento perfecto para poner un poco de spray. Yo no lo hice en el video porque después de grabarlo me fui a dormir, pero si tú vas a ir a tu fiesta la verdad es que sí es necesario. Y al final nos va a quedar algo así, volumen en las raíces y hombra suave en las puntas. Espero que te haya gustado el video y que sigas viendo los demás de esta serie de año nuevo. Nos vemos y te mando muchísimos besos. Bye. 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 Bye.